Japón, España, Australia y Venecia Yo más gente no puedo ver aquí, ¿no? Manuel Cisquito Manuel Cisquito A los cinco los patos Eh... Eh, ¿hola? Eh, ¿por qué me disparas sola ahí? Eh, ¿hola? Manuel Cisquito, ¿tú qué haces? Eh, Manuel Cisquito Manuel Cisquito, ¿te escuchas, Manuel? Eh... No, sí te doyó antes, así que no... No te quejes, no te quejes Cisquito, Manuel Cisquito Ariguita Y yo, Cisquito, Manuel Ah, que es al otro botón Y yo, Cisquito, Manuel Cisquito, Manuel Cisquito, Manuel Cisquito, Manuel Y yo, Cisquito, Manuel A los cinco los patos ¿Cómo que no te he dado Kevin? ¡Hombre! Cisquito, Manuel ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué estás llorando, mi hermano? Cisquito, ¿eh? Cisquito, Manuel Cisquito, Manuel Cisquito Cisquito Yo, que pesado el tío este Cisquito, Manuel ¿Y dónde estás, Manuel? ¡Manuel! Cisquito, Manuel Unos copias que te lo va a comer tú, ¿verdad? Eh, ¿hola? Ah, va, va Que salí volando, ¿no? ¡Ah! Cisquito, Manuel ¿Qué es eso? ¡Maripili! ¡Tro! ¡Maripili! Cisquito Cisquito, Manuel Cisquito, Manuel Y Maripili Cisquito Manuel Y yo, Cisquito, Manuel Cisquito, Manuel A las cinco los patos Cisquito 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 Cisquito, Manuel Cisquito, Manuel A las cinco los patos Cisquito, Manuel A las cinco los patos Cisquito, Manuel No, tío Cisquito, Manuel ¿Dónde está? ¿Dónde está este tío? Que le voy a decir Cisquito, Manuel Que se va a quedar Dos flamas Otra Y yo me ha asustado Cisquito, Manuel Cisquito, Manuel Pero si te he dado Pero si le he dado Cisquito, Manuel Los Cisquito, Manuel Cisquito, Manuel A las cinco los patos Cisquito, Manuel A las cinco los patos Eh ¿Tú qué haces? Sara Vam, minche Tú no te Tú no te me Tú no te me Tú no te me Y yo ¿Tú te crees eso que es normal? Y yo, Cisquito, Manuel A las cinco los patos Pero tú te crees que Ese campero es normal, tío Subnormal Cisquito, Manuel A las cinco los patos Cisquito, Manuel A las cinco los patos Ocho kills Soy el mejor de toda la partida Cisquito, Manuel A las cinco los patos Cisquito, Manuel A las cinco los patos Cisquito, Manuel A las cinco los patos ¿Alguien más? Ostras Cisquito, Manuel Cisquito, Manuel ¿Tú qué haces? Que te va a caer No, 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 no Puede ser ¿Dónde están? ¿Y mi Cisquito? Cisquito, Manuel A las cinco los patos Cisquito, Manuel ¿Dónde están? No Cisquito, Manuel No, Willy Willy Cisquito, Manuel A las cinco los patos 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 Cisquito, Manuel Cisquito, Manuel A las cinco los patos Cisquito, Manuel A las cinco los patos Hay un tío ahí Lo voy a matar En un scope Cisquito, Manuel Willy Willy No, Chiquito Manuel Chiquito Manuel A los cinco los patos No, 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 no Chiquito Chiquito Yo, yo, yo Qué malo Qué malo Qué malo Chiquito Manuel A los cinco los patos Ah, que ha sido colateral Chiquito Manuel A los cinco los patos Chiquito Manuel A los cinco los patos Yo, qué pasa No me de Yo te voy a meter un castallazo Este, el gorro Pa, 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 que te mechinas Lo voy a enviar pa China, eh Así que que tengo Que tenga cuidadito, eh Que tenga cuidadito tú Tú el eres Ah Ay, y tú ¿Y tú qué quieres con esto yo, eh? Nivel cuatro Y yo ya estoy Nivel cincuenta ¿Qué dices? Hola Chiquito Manuel A los cinco los patos Chiquito Chiquito Anda, mira Yo tengo aquí Oh, tengo dos de estos Dos raros Chiquito Manuel Los cinco los patos ¿Eh? Y tú qué haces Que mi padre me dice Que no meta los botones Los dedos en los botones Chiquito Manuel Y yo, ¿me quieres echar cuenta? Chiquito Manuel Me cuesta saltar hoy en día, eh Que estoy de la guerra Bueno, pues Estoy tan cansada Que voy a A deslizarme Todos los caracoles Vaya por Dios, tío Y yo, ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces? Chiquito Manuel ¿Tú qué haces? Chiquito Manuel Chiquito ¿Cómo estás subido ahí? Chiquito Chiquito ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces, chiquito? Chiquito Manuel ¿Tú qué haces? Verás tú Verás tú La porra me va a tocar aquí Donde nadie lo vea Donde nadie lo vea Me da miedo Que lo vea la gente Chiquito Manuel A las cinco los patos Oh Oh Yo chiquito Manuel ¿Tú qué es esto? Yo chiquito ¿Cómo era? Que yo he visto Que se podía cambiar Camuflaje este, tío Aquí, aquí, aquí Yo chiquito Manuel ¿Tú qué dices? Miren lo polaco Yo chiquito Manuel ¿Tú qué dices? Yo chiquito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás chiquito? Mira, este me lo pongo Tanto huevo Me Yo chiquito Manuel ¿Tú qué dices? Yo chiquito Manuel ¿Tú qué dices? Rata Del desierto, tío O prefiero Este, tío El airbón es de antes Es de infantería No, es de sniper Y yo chiquito Manuel ¿Tú qué dices? Y yo montaña Tiene que ser, tío Lo único que no tengo Yeti, tú Qué guapo, tú Y yo chiquito Manuel Tú qué guapo Y yo chiquito Manuel Yo quiero esto Y esto no me dice nada Y yo tengo 12 Me lo compro La infantería Y yo chiquito Manuel ¿Tú qué me estás diciendo? Y de aquí no tengo nada Porque yo soy el más listo Me tome caza, tío Ah, no, sí que tengo Ah, no Entonces por qué me sale aquí Que tengo Y el chiquito Manuel ¿Tú qué me estás concajando? Y el chiquito Manuel Yo tenía este Y yo ya estaba Y yo chiquito Manuel Esto que me estás contando ¿Dónde está? Aquí Y yo tú qué guapo Ciquito, tío Ciquito Manuel ¿Qué me estás contando? Ostras Ciquito Manuel ¿Esto qué es? Al ajedrez ¿Tú qué dices? Ciquito ¿Y esto qué es? Ciquito Manuel ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ciquito Ciquito Ciquito, tío ¿Esto qué es? Ciquito ¿Esto qué es? Un boxeador Un boxeador Oh yeah Y yo adiós, tío Ciquito Ciquito Y yo está muy raro, tío Ciquito Y yo está muy raro Me encanta esto Ciquito 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 Ciquito